6 de los 13 caminantes indígenas que estaban extraviados durante una caminata de reconocimiento en el páramo de Guanacas de Inzacauca fueron llevados por rescatistas al PMU del río Sucio. El resto del grupo permanece en una cueva a 3 horas del punto de contacto con la guardia ancestral y socorristas.